En otro tema de información, el Consejo Municipal de La Paz enviará a la Fiscalía el informe presentado por la concejala Cecilia Chaco. Se ha aprobado por mayoría la remisión de las cartas tanto al alcalde como al fiscal, se está remitiendo al Ministerio Público este informe, pero también se ha determinado armar una comisión de asesores para analizar la posible o eventual participación del Consejo Municipal. La mañana de este jueves, el Consejo Municipal de La Paz aprobó por mayoría llevar adelante la remisión del informe presentado por la concejal de Sol.vo, Cecilia Chacón, a la Fiscalía. Recordemos que Cecilia Chacón, concejal de Soberenía y Libertad, presentó el lunes un informe detallado del caso de la curva de Holguín, que involucra al alcalde Luis Revilla y exfuncionarios y funcionarios ediles con la supuesta entrega dolosa de 13.000 metros cuadrados de terrenos al empresario Edwin Saavedra, quien manifestó que recibió privilegios y beneficios según la concejala Chacón. Es dentro del caso que ya se encuentra abierto como Consejo Municipal presentarnos, son varios delitos que posiblemente se han cometido, entre ellos el caso de enriquecimiento ilícito particular con afectación a patrimonio del Estado en el que habría incurrido el señor Edwin Saavedra. Este informe además será enviado al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que tome conocimiento del seguimiento realizado en el caso de la curva de Holguín, donde existió según la concejal de Sol.vo, irregularidades en la transferencia de los terrenos en la curva de Holguín. La comisión de concejales de los asesores va a ser convocada en los próximos días, no se ha establecido un plazo, pero se ha determinado que tiene que ser a la brevedad. El tema del World Trade Center y la curva de Holguín se encuentran en la fiscalía, y es esa instancia la que debe realizar las investigaciones, manifestó la concejala de Soberanía y Libertad, Cecilia Chacón.